Si supieras el dolor que me causa esta gloria, vas a obtener tu cariño. ¿Tú podrías mirar y te pudo con la ternura, porque me llamo con mi amor? Si supieras el dolor que me causa esta gloria, vas a obtener tu cariño. ¿Tú podrías mirar y te pudo con la ternura, aunque me llamo con mi amor? ¿Tú podrías mirar y te pudo con la ternura, y te pudo con la ternura?